Hola amigos Bienvenidos a un nuevo video Estoy llegando a la localidad correntina de Itá y Baté Esta es la entrada, acá estaba circulando por la ruta 12 Acá está el cartelito Itá y Baté y acá está el portal Bienvenidos a Itá y Baté Tenía muchas ganas de conocer esta ciudad que está a orillas del Paraná Y es un lugar famoso por la pesca Hay clubes de pesca y acá viene mucha gente a practicar el arte de la pesca Es un día caluroso Con pronóstico de tormentas para mañana Así que alerta amarillo o naranja, no sé Hoy no parece, pero el pronóstico de estos casos rara vez falla Linda la entrada, eh Cuando a mí me ponen árboles así que cubren el camino prácticamente a mí, ya Es un punto a favor Tengo entendido que es una ciudad de unos 4.000, 5.000 habitantes No sé, el último censo que habrá dado Panadería, carnicería Está siendo cerca de mediodía así que voy a buscar algo para comer en forma rápida Ah, tenemos informes turísticos, pero qué bien Vamos a ver los informes turísticos, qué me dicen Estoy en la puerta de la oficina de turismo Que es, me dijeron que es reciente, que hace poco queda inaugurado Y donde me han atendido muy bien Y justo enfrente Está la plaza Allá está la municipalidad Y allá la iglesia Lindo lugar Me dijeron que la playa, que es una de las cosas más lindas que tiene En esta época con la crecida Estamos a fines de octubre, la crecida del Paraná Los ha dejado sin playa, por suerte es momentáneo Después va a bajar Me mira el libertador Y acá está Atrás del libertador está La antena ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es una antena? ¿Un pararrayos? ¿O es un mástil? ¡Ja! No podían fallar los correntinos Ahí está la banderita de mi patria Hermosa plaza, eh Es muy grande Verdaderamente hermosa Ahí se ve la municipalidad Fundación 1977 1877, si no leo mal Allá voy Esta es la fachada De la municipalidad Bastante antigua, eh Casi 150 años Fundación 1877 Ahí hay un pescador Acá las bicicletas Esta es una bicicleta Llamémosla, no entiendo mucho Pero de última generación, eh Fíjense la caja de cambio Lo que es Los cambios Y frenos ahí también a disco Y está suelta acá En la puerta Y nadie se la lleva Acá está el pescador Les comentaba que es un lugar Famoso por la pesca Y acá está La madre Con los animales domésticos Y Una bandera como Debe ser En toda municipalidad Que se precie Justo enfrente De la municipalidad Que está la plaza Hay un homenaje A los Héroes de Malvinas Gloria Y honor Municipalidad Ita y Baté Homenaje A sus héroes Nunca me olvido Que los correntinos Fueron los que más Pelearon Y lo que dejaron Muchas Muchas familias huérfanas Y muchas tumbas En Malvinas Hay que recordarlos Permanentemente Ahí se ve la banderita En el centro de la plaza Estamos en octubre Pero parece febrero El sol Me está derritiendo La cámara Una belleza Vamos a ver la iglesia Y nos despedimos Y nos despedimos del centro De Ita Y Baté Esta es La antigua y sencilla iglesia Claro La hora Y el día Está cerrada La parte lateral No es muy grande Debe ser De la época De la municipalidad Supongo En el centenario De la puesta De la piedra Fundamental En el 1903 Fue porque esto es Ahí está Corrientes 1903 Efectivamente Y acá estarán Los claustros De los religiosos Pero vi otra iglesia En la esquina A ver Allá se ve La torre De la iglesia Que vimos recién Y acá Pegada prácticamente Está la parroquia Inmaculada Concepción Que es mucho Más moderna Y acá hay un Cristo crucificado Muy grande Ah, sí Acá Está cerrada Pero aprovecho No sé si se llega A apreciar La parte interior Del templo Es grande Acá entra Media ciudad Tranquila Bueno Acá está el Cristo Y atrás Una enorme Antena Estoy en el camping Estoy en el camping La playa quedó Sumergida Bajo el agua No ha quedado Playa Acá me contaron Que había Mucha playa Mucha playa Pero la crecida Es tan grande Que tapó Totalmente La playa No ha quedado Nada de playa Acá Bueno No recomiendo El camping este Es un camping caro Y le falta Le falta mantenimiento No es recomendable No es recomendable Yo no me voy a quedar Mucho precio Y poco mantenimiento No me gustó Estoy volviendo Del camping al centro Yo hice una localidad tranquila Un pueblo tranquilo Acá esto para llevar adelante Acá hay mucha actividad pesquera Pesquera deportiva Ojo Acá está la prefectura A ver si quedó playa Quiero mostrar Si hay playa Pero me parece que no Acá está la prefectura Pero ¿Cómo llegó al agua? ¿Cómo llegó al agua? Es grande la prefectura esta Acá arriba está prefectura Y me dijeron que baje Por acá hacia el agua Pero que no hay No hay playa No hay playa Como se puede ver No quedó playa No quedó playa Acá hay unos importantes barrancos Acá hay unos importantes barrancos La ciudad queda bastante más arriba Acá había viejas construcciones que ya no están Este es el balneario Este es el balneario Balneario para hombres ranas en esta época Fíjense Estos lugares que deben aportar sombra Ahora le aportan sombra a los peces Como dice la canción Litoraleña Como era Yo soy como el Paraná Que sin detener su marcha Besa la playa Y se va Acá no solo la besó Sino que se la comió Queda un metro de playa Y está bajando aparentemente Ahora por suerte Esto es lo que ha quedado Ahí está el cartel Prohibido estacionar Pero no se refería a lanchas Se refiere a autos Pero claro Cuando estacionaban Ahora es imposible Ya han bajado recién una lancha Se supone que esto llega bastante más abajo A esta prefectura Me voy amigos de Itaibaté Pequeña y linda ciudad O pueblo Da lo mismo la palabra Pero es Pequeño Y agradable El único lugar que tenía para quedarme Era caro Y no me gustó Así que Me voy a la próxima Ciudad Que queda 100 kilómetros Hacia el sur Y hay pronóstico inminente de lluvia Así que Nos veremos Seguramente desde esa localidad De mucho fervor religioso Pero bueno Se van a enterar en el próximo video Seguramente Nos vemos amigos Acá está el cartel Pero al revés Esta vi a ti Esta vi a ti Dice Está al revés Acá salgo a la ruta 12 Me piden que pare Y tienen razón Esta es la ruta 12 Dejo pasar y sigo Bueno ahí lo tienen el lugar Ahí está el cartelito Si lo vieron Saben a dónde voy Estoy bajando Así que sigo Y por varios capítulos más En la querida Corriente Que tiene Pallé Al sur me voy Y a enfrentarme a la tormenta Ahora cuando se largue Se las muestro Para la despedida Porque seguro que no voy a hacer más De pocos kilómetros Y ya me va a agarrar el agua Chau gente Gracias por acompañarme En este corto video Pero jugoso Creo yo Allí son los pueblos pequeños Pero son muy agradables Los reúno en un cordial abrazo Y nos vemos pronto Adiós amigos Bye bye Chau Ya me metí en las nubes densas amigos Parece que se va a cumplir el pronóstico Primeras gotas amigos Gotas grandes Carnosas Que preanuncian lo que viene Las gotas que cayeron recién Era un presagio Nada más amigos Se evaporaron Pero Se está haciendo de noche Son las 3 de la tarde Y está cada vez más oscuro Me estoy metiendo de lleno En el temporal Ahora le sigo contando Ahora le sigo contando Justo arriba de la ruta Pues eso Estoy por entrar en el infierno del Dante El video se ve clarito Pero no le crean Es la noche Es casi de noche Ya son las 3 y cuarto De la tarde Se vio Se vio Eres